Y lo bailamos, oye, no se olvidéis, hay que comprar un café con el patrón, se va, ¡oh! Y lo bailamos, oye, no se olvidéis, hay que comprar un café con el patrón, se va, ¡oh! Y lo bailamos, oye. Y lo bailamos, oye, no se olvidéis, hay que comprar un café con el patrón, se va, ¡oh! Y lo bailamos, oye, no se olvidéis, hay que comprar un café con el patrón, se va, ¡oh! Y lo bailamos, oye, no se olvidéis, hay que comprar un café con el patrón, se va, ¡oh! Y lo bailamos, oye, no se olvidéis, hay que comprar un café con el patrón, se va, ¡oh! ¡Suscríbete al canal!